¿Sabían que el concepto de alma se ha construido durante más de dos mil años? Hay culturas que la han comprendido de una manera muy distinta a como la comprenden hoy en día quienes creen en ella. Particularmente la tradición cristiana heredó el concepto de Platón, pero antes de Platón hay unas concepciones del alma muy interesantes y quizá más cercanas a lo que hoy la ciencia entiende por mente. Les dejamos en Cliché un video sobre teorías antiguas acerca del alma. No se lo pierdan para tener alguna conversación en estos días en que se celebra la muerte aquí en México. Y por favor, no dejen de visitar el canal Cliché donde se les habla de filosofía en solo unos minutos. Recuerden que apoyando estos proyectos ayudan a que mi equipo de estilocracia haga videos de estilo todos los días para ustedes. Les dejo la liga del video de Cliché en la descripción, en los comentarios y aquí también al final del video. Gracias.